¡Mire quién llegó ahí, pachá! Llegando a los estudios de la Radio América Poniendo en juego su fama Junto a su productor, Boni Uveres El doctor, el resto, Fadul El científico, el defensor de todo un pueblo ¡Pení la tora que no llega, doctor! Bueno, cogió como miedo Doctor, ¿qué te pasó? ¿Qué tú me dijiste? Venga, doctor, sígame Dice Mambrú que usted no venía Y yo le dije, yo vengo Porque usted es un hombre altrujista, filántropo Desprendido, un hombre del pueblo, sensato Usted es un hombre sensato ¿Por qué usted está aquí, doctor? Y en Pégate y en la Cuerpacha, doctor Ernesto Fadul ¡Droga! ¡Droga, coño, pendejo! ¡Entrégalo! Yo estoy aquí Porque aquí hay que repardarte Porque tú eres una persona Que era altrujista, filántropo Un hombre sensato, que ayuda al pueblo No importa que tú apoyes políticamente a nadie Sino que tú... Me han dado, doctor No, no El presidente Abinader no es recorroso Porque está detiñendo los colores Porque lo hizo como Ignacio María González En 1878 En 1878 El nombre del PLD El nombre de por aquí, de por allí Y no, no es así Y además usted merece más Porque usted pasa con una persona con mucho brío Joven Tiene quemar su etapa Y eso es así Y no cambia nunca El hombre quiere que sea auténtico Que la gente dice que yo hablo malas palabras Entonces, yo no hablo malas palabras Y que a los pájaros les digan que hay pájaro, pájarazo Porque yo no entiendo a la gente Yo no sabía Comé, doctor Hola, Nelfa ¿Cómo estás? Mi doctor Lo más bello que hay aquí en este país Ay, Dios mío Doctor, ¿Nelfa no se recita los detalles? No, Nelfa no Buen carro, una jipeta ¿Qué va? Nelfa es una muchacha romántica Y que luego de funcionar a los bienes Nos dañaron el negocio Porque nos regalamos un celular Y un perfumito Y comenzaron a mudarle en torre A comprar la jipeta Dañaron el negocio Pero eso no sirven para nada Porque es que esa gente Era, nada más Viéndole y terminando ¡Suéltale, Mambrú! ¡Vámonos el Fadur! Cuentecita, doctor Cuentecita, doctor C Curaca Abajo, doctor Abajo Cintura, cintura 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 Abajo doctor Abajo doctor Ahí abajo 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 Danilo Tiene que estar preso Leonel Preso Margarita Presa Luis Abinader ¿Va bien o va mal? Va bien Lo que pasa es que Estamos esperando Porque él puso una justicia independiente Y todavía no ha resuelto nada El que robó hay que meterlo preso Antes del 24 de diciembre La gente presa Así dijo El alzobispo Soria Que después de Navidad No alzobispo El alzobispo está como ¿Qué es lo que le pasa al alzobispo Soria? Como que está Tú sabes que a veces Dan su chelito Y no es para él Sino para la iglesia Echalo ahí Doctor El toca de queda 24 y 31 Debe haber flexibilidad doctor Fadul Sí pero tenemos que respetar A las autoridades La policía Y los militares Que están jugando a ser físicos A veces no queremos entender El pueblo dominicano Gracias a nosotros Entendemos cuando hay temor Sí Para implantar el orden Hay que implantar el terror Abel Martínez asegura Que se necesitan 50 mil firmas En Santiago Para colocarle un mural A Frederic Martínez Pachá Sí Tú consigues más que eso La gente no conoce La parte tuya Humana Porque te ven que tú hablas Pero no saben Quién eres tú Que lo da todo Hasta los cabezoncillos Una persona sana No le hace daño a nadie Que dice la cosa Como yo Por ejemplo La gente dice Ustedes muy malcriados Ah porque le digo la verdad Sí No Dije que Que le diga que hurtó Ladronazo que le hurtó El que metió la mano Que vaya por eso Claro Que se aplique justicia Si la justicia Merita el castigo Que le den Castigo Pero gente inocente No Tú ves Eso es retaliación Eso no se puede La tora se mandó Claudio Pérez Se mandó Sí Cogió miedo Vine preparado yo ¿Eh? Sí ¿Qué? Vine preparado Para bailar con ella ¿Y el chucho? Padre Ok Hace un mes Que no baila el muñeco Hace un mes Que no baila el muñeco Del ombligo hacia abajo ¿Cómo estamos? Lázaro lo levanta Él dice Presente vez en cuando Sí Así me dijo una venezolana A mí Que yo me iba con ella Ya no me pagues Tú eres el único hombre Que sabe trabajar Me afuera Digo Es que no entras más Mambrusino Llévate tú mismo Llévatelo Mambrus Llévatelo Llévatelo Mambrus 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 identificó Con los doctor Mambrus lo doctor He trabajado bien Afuera Mambrus Mambrus Muy viejo Para estar cayendo al suelo Identificate Mambrus Ahora Esa isla de oro Ponía una brillada El hombre Esto fue un adelanto El hombre es más educado Mire Emilio Ángel Amigo suyo Mi hermano Ese es suyo Oye Mira Detrás de esa figura Déjeme dar un minuto Detrás de esa figura Caricaturesca Pintoresca Hay uno de los más profundos Científicos de la medicina De la República Dominicana Pero también Detrás de esa figura Alegre Extrovertida Sobre todo Espontánea Hay uno de los hombres más solidarios Yo me topé Con un amigo De Santiago Apellido Estrella Pero Estrella Pobres Que en una ocasión Él tuvo un problema Hace 35 años Con su esposa embarazada Y tal vez Usted no se recuerda de eso Usted le pagó la clínica Y le buscó El especialista Un anestesiólogo Viene para Corita Darles las gracias públicamente Por ella anda su muchachita Que es una de las mujeres abogadas De New Jersey hoy en día Doctor Fadul Yo quiero decirle Que cuando yo lo veo Usted veo a Rosita Fadul Una mujer que alegraba el país Una mujer que daba amor al país Y sobre todo Que siempre vivía en conflicto Con Peña Gómez Y Peña Gómez la adoraba Porque era espontánea Los Fadul Representan una historia De Aliciente Esperanza y Santiago ¿Sabe qué? Ahora ya vi un vecino Que se llamaba Manuel Luna Que era dentista Y le dijo a Rosita Bota por Peña Gómez Y dice Es que es un hombre muy feo Y dice Pero no es para vivir ¿Qué? ¡Ay! Lo dijo Pablo Pablo Cuando regresemos Tenemos más de Doctor Alesto Fadul Y el Chuape Poncha ¡Veta! ¡Droga! ¡Droga, coño! ¡Pendejo! ¡Entrégalo! ¡Droga, coño!